¡Suscríbete al canal! Y comentenme algo abajo Y decirles rápido lo de los sorteos que digo siempre Hay un sorteo en pie de 6 premios De muchísimos pavos Y hasta, aparte de ganar pavos Ganan diseños, así que Tienen el link en la descripción por si se quieren pasar Y ellos son mi sponsor de pavos Así que si ustedes quieren Si quieren comprarle pavos, vayan de mi parte Que se agradece mucho, ok Y me ayudan mucho a mi, así que eso, nada más Síganme en las redes sociales que están en la descripción Síganme en Twitter, en Instagram, que es donde aviso cuando estoy en stream Y tengo lo de deslizar Así que, ahí está, síganme por ahí amigos Y espero que les guste mucho la partida amigos Nos vemos, chau Ok, de acá nos salimos con escopeta Eso no me gusta nada No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! No me diga que rompa acá arriba Por favor, te lo pido Y si, rompía acá arriba ¡Oh my God! ¡Suscríbete! Tengo que curarme, ese loco seguro está bien de vida Seguro Estoy gastando muchos matchs acá, boludo Está cargando, tres segundos, dos No me cagues Me cago la kill, boludo Me cago la kill, boludo ¿Cuántos tiros tiene esto? Dos Cuatro Estoy en la mierda No me cago en la mierda No me cago en la mierda No, tres tiros, deja nomás, boludo Quédatelo Te lo dejo De regalo De regalín Man, esta partida hay que ganarla sí o sí No hay chance de no ganar esta partida O sea Si no ganamos esta Quiere decir que hoy vamos a jugar mal Pero mirá 24-7 All the night In our hands 10 Amigo 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 Oh my Como odio la gente con silenciadora a lo lejos Amigo Oh my God Este estaba más perdido que... Salió mirando para el otro lado, boludo La zona, ok La zona la tengo acá al lado Pero no había un... El chabón no dejó un... Un avión por acá Ok, acá hay dos Si ese se queda aquí en un segundo Se mueve justo, ok Tiene más culo que cabeza Tiene más culo que cabeza Era pegarle los primeros tiros, boludo Ahí hay un avión, ok Así que no nos tenemos que preocupar Aparte, pero la zona está para este lado Y está cerca El que estaba ahí abajo No sé dónde se habrá ido Ese es el tema Balas de esto no quiero de nada Así que vamos a ir derecho a lo de abajo Ahí está, perfecto El tema es que me sacó vida, boludo Tiene bastante madera Así que tranca Pero acá está lleno de hongos Mira, se parece a la cabeza de Wowi Se parece a esto Hay veces que me siento completamente roto Ok, siento que nos estamos calentando a poco Así que tranca Vamos a llenarnos 100 de escudo Tranquilo los pies Faltan 3 2 Y ahora el tercero Dale No te puedes quedar tan quieto, amigo O sea, estás de ruta quedándote quieto No podés hacer eso Ok, podría llevarme el escudo de 50 Pero no lo voy a hacer No estoy haciendo eso, hermano ¿Sabes lo que estoy diciendo? A ver, flipear esto Porque me quedo flipando Después de flipear esto Tranca a los pibes Vamos para arriba Opa Opa Oh my god No estamos ni siquiera en zona Así que Esto tiene pinta de que Oh my god Tenía pinta de que me iba a matar ese, boludo Que iba a morir Tengo muchos honguitos por acá Lo voy a agarrar por las dudas Pero tengo un airdrop ahí Que me va a soltar un escudo de 50 Así que No sé al pedo que agarra los hongos Pero por las dudas lo voy a agarrar Pero estoy casi seguro Que me va a tirar un escudo de 50 Tipo, lo olfateo Lo olfateé Está olfateado, boludo Tampoco tengo muchos mats, eh Como para Tener una buena pelea de control Que no avancen Pero si me toca un botardo Que está lleno de mats Y lo puedo matar con pico Capita, che Espera Vamos a agarrar esto rápido Usamos rest Me da el tiempo Me da el tiempo Mi abuelo con mates Ok Allá hay un regalo Allá se están Creo que están Sí, ahí se están pepeando Uh, ese hizo 90 grados Más rápido que George of the Jungle Boludo Mirá, mirá, mirá eso Mirá, mirá eso Mirá, mirá eso Mirá, mirá eso Guerra de construcciones Fuera de zona No entiendo nada No entiendo nada Y el otro se murió ahí adentro Vamos a rugearle Ya fue la concha de tu madre Boludo Guón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!